porque el milagro más grande de todos los milagros es cuando un corazón conoce a Jesús es cuando una persona se acerca a Dios y comienza lo que la Biblia habla el nuevo nacimiento las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas y para que eso ocurra para que se pueda producir ese encuentro entre el hombre necesitado no importa la condición no importa la situación social no importa si estás acompañado o solo desde ahí abajo Dios te puede rescatar ese joven hoy es pastor en ese parque nadie se hubiera imaginado una vida con semejante propósito en una persona que los demás estaban pensando cuándo lo van a matar cuántos años va a pasar detrás de las rejas nadie podía imaginar que de repente escuchó un mensaje y ese es el sentir que tengo esta noche por estos minutos quiero decirles que para que se conozca el testimonio de Jesús que es la luz de este mundo se necesita que muchas personas encuentren el mensaje del Señor y que lo reciban lo crean porque la forma como dice la escritura la manera en que Dios comparte el evangelio es a través de personas transformadas la razón de por qué estamos aquí es porque Dios nos va a llenar de su amor de su poder nos va a transformar nos va a llenar del Espíritu Santo no solamente para sentirnos mejor sino para poder transmitir y dar testimonio de aquel que realmente es la respuesta a las necesidades del hombre muchos de ustedes dicen pastor en un momento yo estaba apasionado en un momento tenía demasiada alegría en mi corazón pero pasaron tantas cosas que yo no quise que pasaran y me alejé de Dios me enfríe muchas veces pasa que en el medio de ese camino diario nos vamos alejando nos vamos enfriando pensamos bueno como José uno de los hijos del patriarca Jacob y Dios le había dicho que iba a ser un hombre de gobierno un hombre que iba a tener autoridad siendo jovencito siendo jovencito le habló de de grandes sueños pero hasta que llegó a cumplir esos sueños pasó por diferentes momentos difíciles por un pozo de rechazo muchos tal vez están aquí rechazados golpeados están aquí sintiéndose solos y la palabra de Dios llega justo a tiempo y el Señor te dice yo te doy la victoria no solamente para empezar no solamente para finalizar te doy la victoria en el medio del camino hoy esta fiesta espiritual te encontró en el medio del camino agobiado cansado lleno de dudas y justo viene esta palabra del Señor que te dice mis planes siguen estando allí levanta tus ojos al cielo y tómate de esas promesas Señor lléname de tu presencia Señor cambia mi vida Señor dame esa vida abundante dame esa unción del cielo dame esa gracia Señor que transforma y que quebranta las cadenas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre diga conmigo Señor Jesús gracias por la oportunidad de estar en este parque gracias por la libertad que tenemos Señor y así como Juan dio testimonio de Jesús y dijo yo lo vi este es el Hijo de Dios también yo Señor quiero una experiencia contigo levanten sus manos yo necesito una experiencia nueva renovada transformada yo necesito un encuentro con el Señor yo necesito un toque del cielo yo necesito un avivamiento en mi vida quiero dar testimonio de Jesús levántame perdóname si me enfríe perdóname Señor si me dejé llevar por la comodidad Señor hoy tu palabra me enseñó que tú utilizas personas para dar testimonio de Jesús de Jesús dame adiós Gracias.